Voy a entrar al convento, a los subterráneos. ¿Qué os iba a decir? Yo de momento no escucho nada, pero si en el vídeo se escuchan psicofonías, cacofonías o algo parecido, que sepáis que yo no lo estoy escuchando, ¿eh? Así que habrá que llamar a Líker Jiménez. No sé si habéis estado alguna vez en este convento, en las ruinas de este convento. Una pasada, una verdadera pasada. No sé si habéis estado alguna vez en este convento. Así que es verdad que siguiendo con detalle las diferentes partidas del término municipal de Calanda, que se detallan en un documento, en una bula papal del siglo XIII, pues podemos situar el castillo de Alganes más o menos aquí. Es una lástima, porque es enorme. Como sabéis, le llaman el escorial aragonés. Es una pena que esté como está, que esté en el estado lamentable en el que está, porque es increíble. Es impresionante y está en un lugar fascinante. Por lo tanto, podría ser un hotel de retiro y relax, de verdadero lujo. Ahí lo vemos. Mil recovecos, mil bodegas, como podéis ver. Aquí, haciendo el recorri en primera persona. Verdadero silencio. Aquí, esto está tapeado. Pero probablemente ahí detrás haya algo. Según unos mapas que se conservan en el archivo de Alcañiz, este convento tenía cripta. Por lo tanto, si había cripta, ahora está tapada en la iglesia. Imagino que si un día se hicieran obras, pues se podría volver a sacar, pero de momento no se ha sacado. Ya veis. Es increíble, ¿eh? Aquí está la cocina. Lo que era la cocina. Todavía el techo sigue ennegrecido por el fuego. Y aquí incluso había un aljibe. Y el horno, que también se conserva todavía. Yo entiendo que... Que escucharme a mí todo el rato debe ser pastoso. Pero pienso también que se ve mejor así que con las propias fotografías, ¿no? Aquí es donde tenemos el aljibe. Que seguramente sería un pozo de agua donde podían sacar... Dicha agua. Como decimos. Justo encima de aquí está el refectorio. A lo mejor eso también servía para subir mediante una madera la comida. O sea, no sé exactamente para qué. Sí que es verdad que hay pozo. Y creo que arriba también hay acceso por esa ventanita, ¿no? O sea, inventaron el elevador de montacargas. Vamos. Ahora vamos a salir ya a la calle. Pero mirad qué arcos. De verdad que es una lástima que esté así. Una verdadera lástima. Salimos a la calle por este lado. Allá al fondo hay una fuente, pero no vamos a acercarnos ahora. La podéis ver con fotos en el artículo que tenemos en el blog. La podéis ver la fuente. Pero mirad, mirad. Qué lástima de edificio. Inaugurado en 1688 bajo la advocación de San Elías. Que ha pasado por todo tipo de traumas que lo han abocado a lo que vemos hoy. A la ruina prácticamente, ¿no? Está en un estado deplorable. Ahora vamos a acceder al refectorio. A esta zona le llaman el desierto. Precisamente porque está entre tres poblaciones. En la cara norte de la sierra de la Ginebrosa. Y hay muy poquita población alrededor, ¿no? No porque no tenga vegetación. Que vegetación tiene mucha. Sino precisamente porque... Lo que hablamos. Porque hay muy, muy poca vegetación. Ahí veis una pintada ya de la Guerra Civil. 1937. Otras del 51. Muchísimas pintadas. Hay pintadas de todas las épocas. Y esto, como veis, era el refectorio. Fijaros qué comedor más enorme. ¿Qué quiere decir esto? Pues está claro, ¿no? Que aquí hubo una congregación muy numerosa. Muy, muy numerosa. Como veis, las pintadas continúan. Lourdes y Jordi del 41. Noventa y tres. Etcétera, etcétera. Noventa y siete. Pero, como digo, también se conservan pinturas de la propia Guerra Civil. Porque aquí también fue zona de batalla en el frente de Aragón, ¿no? En la ofensiva de Aragón. Aquí veis la parte de arriba de lo que, en teoría, era el aljibe. Abajo podían coger el agua. Y ahora nos vamos a desplazar. Fijaos qué boca de chimenea. Impresionante. Y ahora nos vamos a desplazar a lo que es la iglesia. La iglesia y el claustro, que también se conservan todavía, para que veáis. Cómo debía ser esa iglesia. Impresionante. Cuyo retablo se trasladó a Calanda, ¿no? A la Virgen del Pilar. Increíble. Francamente, no podemos decir otra cosa. Es, sin duda alguna, un convento extraordinariamente grande, con una historia detrás también turbulenta, debido a que prácticamente todas las guerras, sucesión, carlistas, franceses, guerra civil, todas, la última garraquil, todas han azotado a este convento, y así lo encontramos ahora, ¿no? Claro, también contando con las desamortizaciones, pues imaginaros cómo está el pobre. Ahí lo vemos. Bueno, os dejo y seguimos en la iglesia. Bueno, aquí tenéis la fachada de lo que era la iglesia basílica. Ahí, en teoría, tendría que estar la imagen de San Elías. Como he dicho, esta congregación era de los carmelitas descalzos, este convento. Y ahora estamos sobre la calzada, sobre la placeta, la replaceta, la era, que se sustenta sobre unos muros de un material completamente distinto a lo que es el resto del convento. Y es ahí donde yo tengo la teoría de que podría estar los restos del desaparecido castillo de Alganes, el que hemos dicho antes que aparece en un documento del siglo XIII, y que podríamos situar en esta zona. Entramos en la iglesia ya. Como veis, ya es zona de riesgo. Hay que ir con mucho cuidado, porque los arcos de ladrillo viejo que se encuentran arriba están completamente en suspensión. Es difícil que se caigan, porque la fuerza que ejercen ladrillos contra ladrillos es mucha, pero claro, los elementos al final van a acabar cargándose esta maravilla arquitectónica. Sin lugar a dudas, lo que peor está es la cúpula, que la vais a ver ahora. Allá al fondo es donde estaba el altar. Y precisamente bajo el altar es donde en los mapas se ve la cripta. La cripta donde probablemente enterrarían a los monjes. Fijaros qué cúpula. Imaginaros esta iglesia en su esplendor. Es que tuvo que ser increíble. Todavía quedaban relieves de yeso. Alguna figura, como veis ahí. Los relieves seguramente estarían completamente pintados. Con lo cual, pues tuvo que ser extraordinaria. Realmente extraordinaria. Ya lo veis. Yo creo que la mayoría debéis conocer este convento. Estas ruinas de convento. Pero los que no lo conozcáis, estoy seguro que tendréis unas ganas locas ahora mismo de venir a verlo. La verdad es que el camino es un poco difícil. Hay que prepararse el trayecto antes de venir. Para no perderse, ¿no? Pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Aquí tenéis el claustro. Ya lo veis. El claustro. Que todavía conserva su parte central. Y el pozo. El pozo. Que solía haber en todos los jardines centrales de los claustros. Ya lo veis. Está muy deteriorado. Las pintadas llegan hasta aquí. Es una lástima, de verdad. Cada vez que paseo por estos muros, pues es una lástima pensar que debían ser increíbles. Esta zona debía estar cerrada, como vemos aquí. Y por aquí accederíamos al pozo. Al jardín central del claustro donde está el pozo. Continuamos. Una obra realmente faraónica. Como os he dicho, según la Fundación Kieler Gisterri, está... Fijaros las vistas que se ven desde la ventana. Y como os he dicho, ahí creo que se ve la armita de Santa Bárbara de Castelseras. Creo que es Santa Bárbara. Ahora mismo no me acuerdo, pero estoy hablando todo de memoria. Y como os digo, según la Fundación Kieler Gisterri, esta parcela, esta zona para construir el monasterio, se la cedió a la Orden Carmelita, la Orden de Calatrava. Aquí tenía una torre que se llamaba la Torre de Alginés. Alginés, Alganés. La verdad es que suena muy parecido, ¿no? Otra pista más de que es muy probable que ese castillo desaparecido, ese castillo que no tenemos la ubicación y solo aparece en ese documento, pues estuviese justo aquí debajo. Y que esos muros que os he dicho antes, completamente distintos, de un material completamente diferente, pues pudiesen ser los de ese desaparecido castillo, ¿no? Ahí lo vemos. Volvemos a la iglesia. Os enseño el muro y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya atraído tanto como para estar deseando venir a ver este lugar sensacional. Aquí lo tenéis. Este muro del que hablamos. Que no digo que no se construyese a la misma vez que el convento, pero es extraño que este muro se construyese de un material y el resto del convento de otro. Es muy extraño. Vamos, parece muy raro, ¿no? Ahí lo veis. Completamente cuadrado. Con una estructura increíble. Y unos sillares, que los veis ahí, enormes. Realmente poderosos. Bueno, lo he dicho. No sé si es esto los restos de aquel castillo, del castillo de Alganes que aparece en ese documento, pero lo que sí que estoy seguro, y eso lo digo con conocimiento de causa, es que ese castillo estuvo aquí. Y digo que estuvo aquí porque, como digo, en ese documento aparece el Collado de Solán y después los Tres Tormos. Y entre medio del Collado de Solán y los Tres Tormos está aquí el convento de Calanda. Por lo tanto entiendo que tuvo que estar aquí. Y que aquí no se construyó por casualidad. Es más, la pista de Algines-Alganes, pues, lo dice todo, ¿no? Cuando son demasiadas casualidades juntas, pues probablemente no es una casualidad. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego.